Ella es multifacética, multitask, multicolor y muy graciosa. Presentamos a... ¡Barbaridades! ¡Ay, gracias! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bacán! Oye, estoy muy contenta de estar acá. Me presento. Mi nombre es Bárbara. ¿Pueden decirme Barbie igual? ¡Ah, ella! La Barbie comediante. No, Barbie cuarentona. Yo cumplí hace poco 40. ¡Qué heavy! Yo todavía no me lo creo. Es más, mucha gente tampoco me cree mi edad. El otro día una compañera del trabajo me dijo, ¡Barbie! ¡Oh, en serio! ¿Tenís 40? Yo te echaba 50. ¡Oh! Me dolió esa weá porque igual una hace de todo como para, no sé, mantenerse un poco vigente, ¿cachai? Yo estoy pololeando con alguien más joven. ¡Ay, me dio vergüenza! Con alguien más joven que yo. ¡Ay! Polágeno. ¿Quién dijo polágeno? Mira, no sé si será eso, pero siento que últimamente mi pololo como que me ha inyectado juventud. Oye, es bacán el nico. ¿Se llama Nicolás? Yo de cariño le digo Nicolágeno. ¡Atento! 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 Se nota que es otra generación nada que ver con la mía. Yo estaba acostumbrada a salir con puros jóvenes de mi edad. La generación dañada. ¡Oh, no! ¡Mal! El nico es otra cosa. Súper atento. Cacha que hoy día en la mañana, anoche nosotros nos vivimos juntos. A mí me da vergüenza quedarme con él porque yo cada vez estoy más ruidosa en las mañanas. Y hoy día desperté con mucha carraspera, carraspera de señora, haciendo mucho ruido, muy temprano. Lo desperté y le dije, no, amor, si uno... No, mi amor, ¿qué te pasa? No, es que me pica la garganta. ¡Yo te la rasco! Amable. Romántico. ¿Sabes lo que más me gusta de mi pololo? Que no tiene hijos. Nada en contra de la paternidad. Al contrario, los aplaudo. Es una gran labor. Pero que mi pololo no tenga hijos es bacán. Es bacán porque yo, no sé, no va con mi estilo de vida estar con un hueón con hijo. No, qué paja. De hecho, mi ex tiene dos hijos. Y yo lo veo como anda de cagado con dos cabros chicos, sin tiempo, sin plata. Bueno, mi ex es el papá de mis hijos. No les había contado. Soy mamá. No les había contado. Soy mamá de gemelos. Oh, barbiecha p*** ahora. Mira, no ha sido fácil, pero afortunadamente tengo tan buena relación con el papá de mi hijo. De verdad, muy buena relación. Él es un excelente papá. Es más, nos fuimos juntos de vacaciones a Disney. Y, cachate, no hubieran visto la carita a los niños cuando les contamos que se iban a quedar con la abuela. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Salía muy caro. Había que elegir. Sí, pues nos dividimos y les contábamos la experiencia igual. Y, no, fue bacán. Fue bacán en ese sentido. Es que, ¿sabéis qué? Está todo muy caro. Yo supe del momento, del día uno, que esta weá iba a costar desde el nacimiento de mis hijos. Cache que cuando yo los tuve en la clínica, donde los tuve, digo, bueno, maricones, me estaban cobrando dos partos. Son maricones. Ya es difícil ser mamá de gemelos. ¿Sí o no, Fabricio? Es difícil. Yo soy muy buena madre. Muy buena madre de gemelos. Es difícil. Me estaban cobrando dos partos. Yo dejé la cagada. No sé si pasa con las mujeres en general. Yo les voy a hablar desde mi experiencia. Las mujeres, yo encuentro que somos más buenas para alegar que los hombres. Yo dejé la cagada. El papá de los niños, el weón que les contaba, que anda todo cagado, él como que se avergonzaba. Me decía, no, mi amor, no aleguí. De hecho, cuando íbamos antes, antes de quedar embarazados, íbamos a comer, ponte tú. Yo, no sé, pedía un piquito sour, por darle un ejemplo. Lo encontraba malo y yo decía, no, voy a alegar. Y él me decía, no, mi amor, no aleguí. Un día en la silla, no, por favor, como que la del weón. Yo me lo tomo. O de repente me veía tan convencida, me decía, ya, alega tú, yo te espero en el auto. Y se iba corriendo. ¿Por qué hacen esa weá? No sé si todos los hombres, pero, cachado, que es como que se repite el cuento. Bueno, yo alegué y dije, ¿cómo es posible que me estén cobrando dos partos? Es un embarazo, ya, una guata así, gigante, pero, ¿cómo es posible que me estén cobrando? Y la matrona se metió y me dijo, es que, mamita, fueron dos trabajos de parto, me dijo. Dos trabajos de parto. Y yo le dije, ¿trabajo de quién, perdón? Como que me engrifé. Instinto de madre leona, instinto de madre leona. ¿Trabajo de quién? ¿Acaso el doctor tuvo las contracciones que yo tuve? ¿Acaso el doctor pujó y se rajó para tener a los niños? Yo, dramática, agarrándome los puntos. La matrona me dijo, pero, mamita, cálmese, si lo suyo fue cesárea. Y yo, me equivoqué de tajo. Pero yo no me quedé callada, le seguí alegando. Le dije, no te metas con mi vientre sagrado, yo sabré cómo educar a mis hijos. Me fui en esa. Suéltenme, nadie me estaba tomando, ¿no? Dramática, dramática. El papá de mi hijo me dijo, mi amor, cálmate. Así nos decíamos antes, mi amor. Mi amor. Uy, memoria emotiva. Amor, cálmate, me dijo, no sigas ahí alegando. Hagamos algo, todo va a estar bien. ¿Por qué no nos llevamos un niño nomás para la casa? Le dije, pero, amor, ¿qué madre desnaturalizada separa a sus hijos al nacer? Dejemos a los dos igual. No, mentira, no, 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 cómo se te ocurre, no. Obviamente nos llevamos los niños para la casa y todo. Y dijimos, ya, después vemos cómo resolvemos el tema deuda. ¿Me van a creer que hasta el día de hoy llaman a mi celular cobrándome el otro cabrón chico? Oh, los hueones pesados, de verdad. Lo más curioso es que no preguntan por mí. Preguntan por uno de mis hijos. Y yo, bacán. O sea, yo no soy la endeudada, es él. Mi hijo está en Dicom y no lo sabe. Pobrecito. De hecho, yo para distinguirlos, a uno le digo amoroso y él es el moroso. Pobre. Tan grande, eso sí. Tienen 13 años. 13 años. Esto es algo que tampoco me cree mucha gente. Mi compañera de trabajo también se sorprendió. Me dijo, Barbie, ¿en serio? ¿Eres mamá? Yo pensé que era ya abuela. Oh, la fea c***a que me dio rabia. Pesada, hueona. Bueno, mis hijos, yo creo que el mayor desafío a esta edad es que andan con hambre todo el p***o día. Oh, hueón. Mamá, ¿qué hay para comer? Andan como zombies. Mamá, ¿qué hay para comer? ¿Sabéis qué? Yo a veces me psicoseo y digo, ¿no se estarán fumando mi hierba, hueón? Pero no. Es el deporte. Es el deporte lo que le da tanta hambre. De hecho, yo estoy pensando, sacarlo de los talleres deportivos del colegio porque, hueón, llegan con hambre. De hecho, no le estoy fomentando ya el deporte. Que ahí era, hueón, era fútbol, hijo, le digo yo. Sal de ahí. Brilla en otras cosas, date cuenta. Juega a Fortnite. ¿No te muevas ahí? No, de verdad, es que es mucho más. Más encima hay que... Uno es el Uber de los niños, hueón. Yo soy Uber de mis hijos adolescentes. Yo tengo que llevarlo a todos los talleres, ir a buscarlo después. Todos los talleres que se les ocurren. Y son malagradecidos, más encima. De verdad, soy como el Uber y ellos como que se meten en el personaje. Y me ven a mí como chofer. Hueón, antes de subirse al auto, abren la puerta y me dicen, ¿Bárbara? El otro día nos paró un carabinero. El otro día nos paró un carabinero. Se asomó a la ventana y me dijo, ¿Señora lleva pasajeros? Y yo, no, le expliqué. No, son mis hijos, que les gusta irse atrás. Los niños, no, yo no conozco a esta señora. Me pasaron un par de con lo caro que está todo. Me acuerdo de ese día perfecto. Yo estaba tan cansada y tan poco tiempo, tampoco tenía, entonces no tenía tiempo para cocinar, los tuve que llevar a comer afuera. ¿Sabes lo caro que ir a comer afuera? Con dos niños adolescentes, yo los llevé advertidos. Las pocas veces que vamos a comer afuera con los niños, yo los llevé advertidos. No vayan a estar pidiendo jugo. Pían Coca-Cola y háganla cundir. No, es que el jugo natural está súper caro. ¿Cuánto cuesta una limonada? ¿Cuatro o cinco lucas? ¿Lo mismo que un mojito? No. Oye, pero un día uno de mis hijos me sorprendió. Me dijo, agua. Desde ese día, mi hijo toma solo agua. Gracias a su ídolo, Cristiano Ronaldo. Mi otro hijo, bueno, su ídolo es Vidal. El moroso. El moroso más encima. Él agarra la Coca-Cola y le echa pisco. Oh, mala bola. Más encima ahora le dio por hacerse el corte de pelo de Vidal. Me empezó a decir, mamá, me quiero dejar bien corto aquí, aquí, rapado. Y acá una línea nomás. Un moicano. Y yo, no, hijo, no. Sí, mamá, quiero un moicano. No, hijo, no. A la familia no se le ve bien el moicano. Te lo digo como experiencia personal. Moicano no. Oye, para ir finalizando. Yo siempre que hablo mucho de mi maternidad me acuerdo de mi abuelita. Es que mi abuelita tuvo siete hijos. Imagínate, siete hijos. Ella lo dio todo por su familia, hijo, esposo. Hasta que de un día para otro dijo, no, yo no tengo ni familia ni hijos. Oh, le digo Alzheimer. No, pero de verdad es terrible que a un ser querido le dé Alzheimer. Sobre todo si ese ser querido te debe plata. No, no, no es que se la fui a cobrar, pero me hizo ruido igual la plata de los remedios. Ah, no le hicieron efecto. Me acuerdo, perfecto el día que le diagnosticaron Alzheimer, yo la fui a ver. Me quedó mirando, miró a mi abuelo y le dijo, ¿Qué andai trayendo mar a la casa? Bueno, y ahí nos dimos cuenta que mi abuelita no estaba tan mal. Gracias, soy Margarida. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!